Hay dos cuerpos en la arena, hay dos cuerpos bajo el sol Hay dos cuerpos que se entregan a los juegos del amor Tu cuerpo es una ola que escapó del mar, tus manos son la espuma que dejó al pasar Tirados en la arena sin preocupación, el viento dulcemente canta su canción Hay dos cuerpos en la arena, hay dos cuerpos bajo el sol Hay dos cuerpos que se entregan a los juegos del amor Tu piel es el verano donde vivo yo, tu boca es una plaza donde siempre hay sol Me gusta de tus besos ese aliento a amar, tu voz es como el viento que en mi piel está Hay dos cuerpos en la arena, hay dos cuerpos bajo el sol Hay dos cuerpos que se entregan a los juegos del amor Tus manos de paloma vienen a comer, se posan en mi cuerpo a calmar su sed Tus pelos en la arena, tus pelos en la arena se parece al sol Te abrazo con la fuerza que me da tu amor Hay dos cuerpos en la arena, hay dos cuerpos bajo el sol Hay dos cuerpos que se entregan a los juegos del amor Pa-da-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa